¡Hola muchachos! Bienvenidos a otro video más del canal. En esta ocasión les traigo este especial donde revisaremos el más reciente trailer de esta esperada nueva entrega de la saga Halloween, sí, Halloween 2018, como le están llamando todos. Sí, la cual de hecho no luce tan mal, no, para nada mal, de hecho me gustó el avance, aunque le noté ciertas cosillas. Y bueno, también hay muchos datos que la mayoría desconocen al respecto de este proyecto, las cuales decidí recopilar en este especial de toda la info que se conoce de Strass, de esta nueva película que va a llegar en octubre. Así que además, la respectiva revisión del más reciente trailer, porque muchos me la estaban pidiendo en los comentarios, y bueno, vamos a hacerlo de una vez. Así que bueno, pues comencemos. El proyecto de revivir esta franquicia de Halloween tiene como 3 millones de años, bueno, no es cierto, no tantos años, pero sí tiene un chingo de años, casi, casi. Después de que fracasó la última entrega que realizó Rob Zombie, es decir, Halloween 2, la cual quedó simplemente de la chingada, les quedó horrible. Desde ese momento, un año después, ya querían reiniciar la franquicia de vuelta, se planeó una especie de reinicio, la cual se iba a llamar supuestamente en aquel tiempo Halloween Returns, o el regreso de Halloween. Está en este proyecto con luz verde en ese momento, y después fue cancelado, después con luz verde, después cancelado, y así nos llevamos 10 años, así, totalmente. Entre luz verde y cancelado, infinidad de veces, tantas que de hecho ya ni recuerdo el número, pero fueron montones. Entonces sí, no se canceló porque fuera genial la película, no muchachos, se canceló, porque al contrario, la historia era muy tonta, el guión era muy pendejo, muy soso, y hacer otro reinicio no era como que la mejor idea, o lo que pareciera más indicado en ese momento. De ya que nadie tomara el proyecto, o sea, muchas compañías lo quisieron retomar, y lo abandonaban y abandonaban el proyecto. Entonces nunca llegó a concretarse, pero hasta ahora que se anunció recientemente esto. Tras todo esto que dije antes, hace tan solo como año y medio, se anunció que revivirían el proyecto de Halloween Returns, así, a pesar de todo, iban a usar el mismo pinche guión. Pero bueno, lo cambiaron un poco de hacer un reinicio, a que embonara dentro de la franquicia, haciendo esta entrega la verdadera segunda parte. Sí, se eliminan el resto de películas, todas las películas existentes después de Halloween 1, todas se eliminan. O sea, ya no existen. O sea, olvídense que Halloween H20, que no, no existen. Ni los remakes, ni el remake que hizo Rob Zombie también no existe, ninguna existe. Incluso ni la 2, de Halloween 2, que no era tan mala, de hecho, estaba pasable. No existe. Aquí esta película viene a situarse exactamente después de la primera, como una verdadera secuela. Cambiando los acontecimientos que vimos en la segunda película. Que sí estaba vivo el señor este, que no tenía sentido que estuviera vivo el este psiquiatra, pero bueno, aquí salía vivo en la secuela, aquí ya, pues al parecer, no. Entonces, esta va a ser supuestamente la verdadera segunda parte, como debió haber sido con el verdadero escritor, con el verdadero productor y con todo mundo. Se supone, supuestamente. Y bueno, pues ya pasaron muchos años y ahora el personaje de Myers vuelve a ser de las suyas en esta entrega. Esa es la primicia, prácticamente. ¿Cuáles son los puntos buenos de este proyecto? Bueno, que regresó el compositor original, sí, también es productor de la película. Chingosísimo. También regresó la mismísima Jamie Lee Curtis, que es algo muy importante. Si ella no regresara, no sería lo mismo. Incluso, creo que hasta el actor que hacía al original Michael Myers está de vuelta en esta película. O sea, regresaron todos, este, todo lo esencial del elenco original. Están de vuelta aquí, por lo menos en este elemento. No en el guión, pero en este elemento. El problema aquí es que se hizo prácticamente con dos pinches pesos. Sí, esta película se hizo tan solo con 10 millones de dólares. O sea, que es una baba. Es muy poco para una producción de hoy en día. Y eso se nota mucho en la producción. Ahorita, cuando ven el tráiler, les comentaré cómo se nota. Pero bueno. Además, se siguió usando la idea de adaptar ese muy mal guión. Que es uno de los errores más grandes que yo creo. ¿Por qué adaptar ese guión? Que no se adaptó en 30 pinches años, casi casi. 20 años, ¿no? ¿Y por qué adaptarlo ahora sí de vuelta? O sea, ¿por qué chingados? O sea, no funcionaba. Ah, bueno, pues los pendejos quisieron adaptar el mismo pinche guión. Lo que dio como resultado que esta película se tuviera que regrabar ya en dos ocasiones, ¿sí? Porque hicieron transmisiones de prueba para cierto público. En una feria y en un evento en especial. Y el público no estuvo para nada convencido de la calidad del producto, diciendo que era una mierda de película. Totalmente. Esto hizo que se tuviera que volver a grabar el final. De vuelta, porque la gente decía que era, ¿qué está pasando, no? Tras mostrárselo de vuelta al público, se vuelve a volver a regrabar. O sea, no mames, o sea, porque sí. O sea, estaba mal al final, lo regraban, lo vuelven a mostrar y de vuelta es una mierda. Lo vuelven a regrabar. Terminando, de hecho, hace poco la verdadera versión, que hasta ahorita nadie ha visto. Ni me imagino que no pueden mostrarse a absolutamente nadie. Porque esperamos que sea mucho mejor de lo que mostraron antes. Porque si se los iba a contar puede ser spoiler y no sé si voy a quedar al final de la película, entonces por eso no se los voy a contar. Pero bueno, cabe aclarar que, este, nunca de los nuncas cabe aclarar. Una película con tantas regrabaciones resulta ser buena. Aunque esto sí es muy común en Hollywood y todas las películas suelen pasar por regrabaciones. Pero normalmente esas películas quedan todas parchadas y quedan de la chingada. Este es un gran problema con esta película, que ha tenido muchas regrabaciones. Porque el público no le ha gustado cómo ha quedado la película. Y eso al final nunca queda bien. O sea, nunca, nunca, nunca queda bien. También más en estas películas recientes y más en esta película que se está haciendo con poco dinero. Pero bueno, vamos a ver qué tal resulta. Bueno, ahora sí, analicemos poco a poco lo mostrado en este primer taller, lo cual es muy interesante e importante. Que tiene elementos buenos y claro, algunas cosillas que desde ya te ponen ciertas dudas de qué va a ser el resultado de esta película. Esto inicia mostrándonos a un investigador que cuenta con, que nos cuenta como su proyecto que ha tenido desde hace años en un manicomio. Es tratar de descubrir por qué uno de sus pacientes asesinó a unas personas en la noche de Halloween de 1978. Sí, mencionando al psiquiastra que, el cual, este, si murió de hecho. ¿Se acuerdan del psiquiatra de la primera película? Aquí sí se murió, no quedó vivo. Lo cual tiene cierta lógica. Este, en las dos películas seguía vivo y como si nada. Y parecía que lo mataban y era igual que Michael Myers. Ese güey no se moría. Aquí sí está muerto el güey. También porque el actor Tony ya falleció, ¿no? Y bueno, este psiquiatra, este, bueno, nos muestran que aún lo tienen capturado a Michael Myers en este manicomio. O sea, otra cosa que también no tiene sentido. No se murió Michael Myers. O sea, le dieron una pinche balacera. Y ahora resulta que es un humano común que tuvieron encerrado en un manicomio todo este tiempo. O sea, no mames, está vivo. A pesar de todas las chingaderas que le hizo, no mames. Este es el primer pinche gran error que no me gustó. ¿Cómo chingados? Está en un manicomio si me lo balacero un chorro mil veces. Y ahí está vivo. El otro Michael Myers era como una esencia de un ser místico raro, ¿no? Que no moría. Ahora resulta que me lo quisieron hacer humano en esta versión. Ahora resulta que Michael Myers no es ese monstruo que conocemos de nuestra infancia. Que es un güey humano y está encerrado el cabrón. O sea, chingosísimo, ¿no? Manita chingadera. Bueno, mostrándole de vuelta su máscara. Cosa que es, Dios, es la peor idea del mundo. O sea, es un asesino que mató a todos. Y le vuelven a mostrar su máscara con la que mató a todos. Pues es una pendejada y te muestran aquí que los perritos ladran. Y que todos los pinches locos del manicomio también gritan. Sí, esta escena. Desde aquí digo, no mames, qué terriblemente mal grabada está la película. Se ve muy mal. O sea, los ves a los... Está el montaje y es en la luz del día. Para grabar en luz del día y que se vea bastante bien, sale caro. Porque ocupas tener parasoles y un montón de chingos de producción. No la tiene la película, evidentemente. Pero se ve de la chingada. Desde aquí yo digo, no mames, se ve fea. Bueno. Te van a entender que con esto, que le mostraron la máscara, este pinche monstruo interno que estaba dentro de este reo, en el pinche manicomio, pues se va a liberar. Y entonces Michael Myers, pues ya se liberó y chingó a su madre todos. ¿Vuelve a ir o no? Lo que podemos esperar, evidentemente. Tenemos a nuestros adolescentes pubertos, pendejos. Que hablan del mito del asesino de Halloween. Ah, sí, es que la pinche viejita loca, que dice que sobrevivió al asesinato y que la quisieron matar. Tienen que poner siempre adolescentes, porque esta película se la quieren vender al público adolescente de esta generación. Entonces pusieron adolescentes, jóvenes mutantes, evidentemente. Y hablan del mito como si nunca hubiera pasado. Ah, cabrón, como ustedes no les pasó, ¿verdad? Bueno. Claro, está de vuelta nuestra siempre chingosísima, Jamie Lee Curtis. Que no me gustó el pinche pelo que le pusieron. ¿Por qué no tienen el pelo cortito como en los promocionales? Ah, no. Le dejaron las pinches greñas como viejita fea, ¿no? Laurie Strode, quien ahora pues ya suena viejita fea, senil, ¿no? La pusieron horrible. Que se supone que es ruda, pero con ese aspecto que le dejaron no se ve ruda. O sea, no sé por qué me la pusieron así. Se ve como viejita, este, que no se puede mover bien. O sea, que tiene reomas. No me gusta. O sea, había unos promocionales donde ella salió con el cabello corto. A menos de que esta parte del cabello corto, o sea, cuando ella se encabrona y se transforma en la viejita cabronsísima y se corta el pelo. Puede ir a ser. Porque hay promocionales con el cabello corto, que no entiendo dónde embonan con este pinche trailer. Pero bueno. Claro, le avisan que el pinche homicida escapó. Oh, no. Qué original. Sí, el trailer está todo salteado, pero es lo que te van a entender en esta parte que escapó. Y claro, ella dice que ahora sí podrá matarla. Ah, chingado. Ahora resulta que ella es la asesina. Que ahora ella quiere su venganza y que el cabrón se va a chingar, supuestamente. Tendremos la venganza de este personaje. Lo cual suponemos que este va por el camino y no me parece mala idea. De hecho, no es mala idea que ella quiera su venganza. Suena bastante cool. Bueno, se ve después como el camión que llevaba a todos los pinches locos se estrelló. Justificación perfecta para que sí pudiera escapar Michael Myers. Que después con escenas posteriores no tiene sentido. Me imagino que esto forma parte de otro segmento. Y nos lo ponen aquí como para confundir. Pero bueno. Viendose cómo entra Myers al baño. Donde está la pendeja esta vieja que llevaba su máscara. Ah, esta pendeja, ¿para qué se la lleva? Y una escena random donde se ve que este encueró a un mecánico. O sea, que obviamente la ropa de este güey proviene de un mecánico. Esos tipos como de overol, ¿no? De trabajar. Y para el pinche mecánico parece que traía un pinche pañal. O sea, neta. No le pudieron poner unos pinches mejores calzones al güey. Y luego este me lo dejó como empenado. Parece que se lo tiró al cabrón, se lo chutó. Y luego me lo dejó y tiró como chivito al precipicio. O sea, no mames. Si nomás lo encueró, no se lo violó. No, pero no mames. Desde aquí digo, no mames. Parece ya comedia esta madre. El pinche güey con calzones ahí un tío muerto. Claro, Myers quiere su mentada pinche mascarita. Pues es lo que él busca, su mascarita, ¿no? Como luchador. Y va y jode a la pobre vieja esta que estaba zurrando. Y esta parte donde estaba ella agarrando las paredes. Dice, no mames, estoy zurrando. O sea, parece cómica. Diciendo, ya ni cagar me dejan en paz. O sea, parece comedia. No mames. Total, la arrastra. Ya no sé de qué le pasa. Evidentemente este montaje está puesto como para que te parezca que es una misma secuencia. Pero obviamente no eres, ¿no? Y lo siguiente que vemos es a este poniéndose ya lamentada pinche máscara. La cual la verdad, la verdad sí les quedó muy chida. La máscara sí está muy bien. Es una buena actualización del concepto original. La cual era como de una pinche goma sin sentido. Era una goma y una puta peluca. Y ahora sí se ve muy fregona, la verdad. Antes era como, tenía pelo como de aluche. De luchador, así. De los luchadores esos verdes. Se parecían a esos güeyes. Ahora no. El diseño les quedó muy chingón. Eso sí cabe, claro. El diseño y el aspecto de Myers en la película me gusta. Esto, a eso no me quejo. Bueno, inicia nuestra rolita de Halloween. Tin, 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 tin. Tiene que estar en la película. Se escucha chingoncísimos. Está fregona. La rolita te recuerda a tu pinche infancia de cuando te da asusto el pinche mono, ¿no? Y Michael Myers ya anda suelto en pleno Halloween. Chocando con unos niños. Claro que es normal que esté así, ¿no? Pero ver semejante girafón disfrazado supongo que no va a ser tampoco tan normal, ¿no? De Halloween. Pero bueno, aquí lo ven en el pinche gigantón. Se topa con los niños y no les hace nada por suerte. Chingón. Vienes en algunos frames de cómo este mata a unos pobres inocentes. Se ve cagar a un güey por la espalda, ¿no? Pero el montaje de esta escena pasa rapidísimo y se ve de muy baja calidad. Y bueno, diciendo a Lauri que viene por ella, ¿no? Porque serían, este... Me imagino que ella cree que es la más importante del mundo. ¿Por qué va detrás de ella? Ella asume que va detrás de ella, evidentemente. Claro. Ella después de esto vemos una escena del personaje. Que ve a lo lejos con una muy buena pinche vista a pesar de que está viejita, ¿no? En el segundo piso, este... Ve dentro a Myers, ¿no? Por la ventana. Y ella le dispara para acá. O sea, tiene muy buena vista. Y tiene muy buen pinche tino para dispararle desde fuera a darle allí. Chingosísima. Claro, ella, este... Lo que estaba viendo realmente era un reflejo. Porque estaba a Myers reflejándose en el... Ah, qué casualidad, ¿no? Chingosísima. Es otra cosa que ya empezamos con los pinches errores. Es un pinche tráiler. Bueno, al parecer todos la juzgan de loca. Pero supongo, este... Si un cabrón quiere venirte a matar de vuelta. Si ya lo intentó antes y después de un chingo de años. Supongo que todo el mundo te juzgaría de que eres un pinche loco. Entonces, supongo que eso es normal, ¿no? O sea, esta parte de la película sí es como que innecesaria. Sí, güey. O sea, evidentemente. Si un güey se escapó y me quiso matar antes. Evidentemente voy a parecer un pinche loco. Evidentemente. Vienes en más escenas random de Myers caminando. Y viendo pervertidamente de frente. La verdad, sí impone el personaje. O sea, lo pones así de frente al güey. Con la pinche máscara que les quedó chingona. Y dices, ay, cabrón. Ni que se me acerque a este güey, ¿no? Se impone hasta eso. Quedando claro que el Lauri, pues, ya no le teme. Dice, ay, a mí la peinas. Dice ella, ¿no? Viendose las hijas. La hija de Lauri va a ser sus hijas, ¿no? Pero nomás una es su hija. La hija de Lauri es la güerita esta. Y la hija de esta. Están siendo ambas perseguidas por Myers, al parecer. Que normalmente Myers sigue siendo el asesino familiar. A todo lo que tengan la pinche sangre, familia, me los voy a chingar. Es lo que dice. Y es exactamente lo que vamos a ver en esta película. Pudiendo saber cómo Lauri se enfrentará a este cuchillo en mano. Lo cual puede ser simplemente chingón. Sí, lo hacen bien. Pero bueno, en esta parte de la película se ve jodido. Espero en la batalla, cuando se vea en la película, esté mucho mejor desarrollada. Porque se ve muy simplona en esta parte. Pero bueno, es un trailer, ¿no? Se va, se ve una después. Esto me gustó. Una pobre niñera. A la que le pide un niñito que cierre la puerta del clóset. Porque, extrañamente, pues, esta no cierra, ¿no? Y ya la empieza a aventar. Pum, pum, pum. O sea, la empieza a aventar para cerrar. No cierra, no cierra, ¿no? Pero al abrirla, ni más ni menos. No se topa que con el pinche Michael Myers. Es decir, que no mames, el güey estaba ahí dentro. Y por fin salió del clóset, el güey. Ahora sí se animó. Myers dijo, ya, ya, me chingó a su madre. Tardé muchos pinches años. Ahora sí salgo del clóset, dijo el güey. Y sí, Michael Myers salió del clóset. Por fin, chingosísimo, ¿no? Por fin se le hizo, ¿no? Terminando de esta manera el chingosísimo tráiler. Que esta parte, en vez de miedo, me dio comedia. Porque está saliendo de un pinche clóset. Ay, ole. Como que no me parece Scary Movie. ¿Recuerdan la primera hora de Scary Movie? Ah, así era. Igualito. Dios. La verdad tenía demasiados, este... Tiene este tráiler de demasiados elementos. Que me parecen tontones y cómicos. Para hacer una película que debería ser de género de terror. Y si... Esta, de hecho, fue la de las quejas de las primeras personas que vieron la película. Fue de lo que se quejaron. Que los dejaron expresarse libremente. No les prohibieron decir nada. Entonces toda esta gente empezó a decir que se habían reído muchísimo al ver la película. Y ya van a entiendo. ¿Por qué? Si en este tráiler me río. Imagínate al ver la película completa. Pues no mames. Claro, las grabaciones se hicieron. Pues para quitar un poco de esto. Que no subiera cómica la película. Que tuviera un enfoque más serio. Y quizás estos sí ayuden. Porque regrabar ayuda de cierta manera. Pero si desde ya en este tráiler vemos este nivel de calidad que es muy bajo. Ya más o menos sabemos qué esperar de este proyecto. Ya más o menos. O sea, no tengan expectativas tan altas. Bájenlo un poco. Nos prometieron algo muy grande. Pero no. Porque ¿qué podemos esperar? Bueno, se hizo con 10 millones de dólares. Y las grabaciones han sido de 2 pesos. O sea, no podemos pedir mucho. En este caso al menos agradecer que regresó el beche personaje. Pero en fin. Ya veremos qué tal resulta. Es el primer avance. Aún la fecha de estreno está más que fijada para el diciembre de octubre. Decidieron no mover la película a pesar de todo. La van a lanzar. Sí, este va a llegar unas semanas antes de Halloween. Pues para que se quede en el pinche cine. Y tengan más tiempo la gente para ir a verla en dicha fecha del 31. Espero que los próximos avances que lancen de esta película muestren algo mejor. Aunque bueno, ya quedó demasiado claro que no podemos esperar demasiado de la película. O sea, hay que esperar expectativas bajas prácticamente. De hecho, de hecho, de hecho. Me recuerda mucho a nivel de calidad bajo que vi en la secuela de Strangers 2. La secuela que se llama Cacería Nocturna. La cual de hecho próximamente voy a hacer un video. Y la cual, no mames, Dios, les quedó terrible. Se veía bastante bien en el tráiler. Y cuando ya la ves completa, dices tú, no mames. Pero no sea este el mismo caso. Porque se ve casi igual. Parece que la grabaron con la misma pinche cámara. Se ve igualito. Pero en fin. Manifiesto al respecto de todo esto. Aquí en los comentarios digan qué tanto esperan la película. Si les gustó este tráiler. Qué parte no les gustó. Qué parte les emocionó. A mí sí me emocionó escuchar la canción. Está muy chingona la canción que se escucha de vuelta. Y el aspecto de Myers está genial. Pero eso no puede salvar que toda la película sea buena. Pues a veces son elementos que te gustan nada más. Pero bueno. Manifiesto al respecto de todo esto aquí en los respectivos. Pues. Comentarios. Y ya saben muchachos. Si no están suscritos. Suscríbanse. Activen la campanita. Para que siempre les lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal. Hay videos todos los días. Sí, todos los días. De distintas cosas. Normalmente que salió mal. Pero también hay noticias cuando hay cosas interesantes como en este caso. Siempre hay algo informativo. Y bueno. De Halloween ya estaba hablando. Traiendo toda la información siempre. Hay más videos de toda la información que ha salido antes de este proyecto. Aquí en el canal. Y bueno. Siempre hay algo que ver definitivamente. No hay pierda. Tú búscala en el canal y encontrarás algo que te vaya a gustar. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir el video. Si viste este video. Agradezco que hagas esas dos cosas para apoyar al canal. Dándole like. Y compartiéndolo. Pues en tu Facebook. En tus grupos de WhatsApp. En tu página web. Con tus amigos. En donde quieras. De esta manera. Ayudas. A que siga trayendo este contenido. Pues constantemente. Y apoyas a que la comunidad de ClickSight siga creciendo. Así que pues muchas gracias por hacer. Esas dos cosas. Para que el canal y la comunidad siga creciendo. Y sigas llegando más contenido. Próximas promos. Estoy regalando algunos códigos. De juegos de Steam y de consolas. En el Facebook de ClickSight. También se publican noticias. Estuve publicando imágenes. Antes que saliera ese tráiler. Los pósters. Siempre hay algo que ver en el Facebook de ClickSight. Se regalan pases para premieres. Que yo. Es muy probablemente. Como tengo el contacto con Universal. Que podemos ver esta película. Antes que todos los demás. Así que si tú quieres verla antes. Si eres de Guadalajara. Trata el pendiente del Facebook de ClickSight. Y bueno. Próximas promos. Estoy planeando la promo de coleccionables. Sí. Van a ser coleccionables. De NECA. De Funko. Y algunas tarjetas de regalo. Ya llegamos a esa conclusión. Que van a ser tres cosas distintas. Todavía pueden decirme ideas. Todavía no estoy iniciando la promoción. Pueden darme ideas. De qué más puedo sumarle. Hay unos. No hay monos de NECA. De Halloween. Creo que no. Solo son de Freddy y otros personajes. Estaría chingón regalar algún mono de Halloween. Voy a ver. Este más es que van a sacar la máscara. Estaría chingón regalar la máscara oficial. Porque está muy chida. Pero bueno. Igual comentar al respecto. Qué ideas puedo agregar. Para regalar. En la próxima promoción de coleccionables. Pero bueno. Ahora sí. Aquí termina este video muchachos. Manifiestas al respecto. Compartan el video. Este. No sean gachos. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete al canal!